De manera que estamos en ese apoyo y les pedimos a las autoridades que revisen, que nosotros estamos contentes de ayudar conjuntamente con las autoridades para que se resuelvan los problemas que faltan por el paso de la tormenta Fiona. Hemos ido con el bloque representando, hemos ido solos, hemos llevado levantamiento a cada una de las instituciones y no hemos sido atendidas por ninguna de ellas. No hay duda que tengamos en nuestra comunidad por el paso de Fiona, nuestra entrada de Logrine, que está en muy mal estado. Entonces queremos que las autoridades vengan en auxilio de nosotros.